¿Se imagina usted a alguien que ruede por toda Latinoamérica? Me refiero a que ande en una bicicleta. Esta persona de Guadalajara ya está en la ciudad de Los Mochis. Se trata de Rafa y esta historia nos la platica nuestra compañera Andrea Torres. Un ciclista originario de Guadalajara llegó a la bella ciudad de Los Mochis, uno de los destinos turísticos que le interesó visitar antes de llegar a su destino final, que es Mexicali, donde espera llegar antes del 22 de noviembre. La aventura de Rafael Hueso, un hombre quien tiene un oficio, pero que en sus vacaciones recorre largas distancias, comenzó el 3 de noviembre. Explicó que desde pequeño, debido a un problema de salud, decidió practicar ciclismo. Sin embargo, fue hace cinco años cuando volvió su pasión por las bicicletas, en una travesía que lo ha llevado a recorrer Latinoamérica. El propósito, al principio fue un problema que tenía de salud. Me recomendaron hacer algún deporte y escogí la bicicleta. Fin de semana, cada 15 días salgo a recorrer un pueblo de ahí del estado de Jalisco y cada que me toca periodo vacacional me voy a algún lugar un poco más distante. Mi propósito es llegar a Mexicali en bicicleta y quise llegar a conocer aquí los mochis, que a través de Google Maps chequé la ubicación y me gustó. Rafael Hueso comentó que lleva consigo todo lo necesario para pasar los días en ruta, un kit de emergencia y una casa de campaña. Además, destacó que su objetivo es llegar hasta Argentina. Mi propósito es recorrer todo Latinoamérica. El siguiente año tengo planes de salir de Guadalajara hacia el sur, cruzar Centroamérica e irme hasta Argentina. Mi mensaje hacia la comunidad, que si te encuentras en tu camino un ciclista, cuida al ciclista. Todos tenemos el derecho de circular por todas las vialidades. Entonces, llevemos un trayecto seguro todos, a todos nos esperan en casa. Por último, envió un bonito mensaje que dice, si te encuentras en el camino a un ciclista, cuida al ciclista. Puede seguir su recorrido a través de las redes sociales bajo el nombre Rodando con Rafa. Súper por Rafa. Y lo más importante es descansar precisamente para poder realizar los rodajes que Rafa tiene. Pero también nosotros, si durante estas temporadas vamos a salir de vacaciones. Como dato, le comparto que el 25% de los accidentes se generan por no descansar muy bien, porque los conductores manejan cansados. Vea la siguiente recomendación. ¿Es que el 25% de los accidentes en carreteras se deben a un conductor cansado? Esta temporada de compras con tu familia o con amigos descansa en Hermosillo. Quédate en uno de nuestros 52 cómodos hoteles y disfruta de un viaje mucho más placentero. Además, presentando tu licencia para conducir vigente el estado de Sinaloa, recibirás grandes beneficios en los hoteles participantes. Recuerda, tus seres queridos te esperan. No manejas cansado. Para más información, visita www.ocbhermosillo.com-hoteles.